Para una interrupción, la señora Sacierta. ¿Cuánta razón tiene el colega que me antecede, Franklin Sánchez, que a costa de su propia salud ha venido y viene insistiendo por estos temas? Yo le presento mi saludo a Franklin Sánchez, porque en realidad sé que estas cosas a él le afectan muchísimo. Pero quiero, a través suyo, señor Presidente, señalar algunas cosas que pasan en el Congreso. Hace aproximadamente 72 horas o quizás el lunes o martes previos a Semana Santa, estaba aquí en la anterior sesión de presupuesto unos señores y los vi desconcertados, los vi no ubicados y me acerqué a preguntarle si estaban buscando algo o si necesitaban algo. Me encontré que estaba frente a un alcalde, a un alcalde con un polo de colores desteñidos, quien venía desde San Pablo, en Loreto, al fondo de la patria, a pedir ayuda, porque la única obra que había conseguido San Pablo, que era la electrificación, estaba quedando sin terminar, porque había un dinero que se necesitaba y que el Estado le decía, no te puedo dar más. Y estábamos, como según me decía el alcalde, frente a una situación en la cual veía cómo estaban transitando los postes de electrificación y sencillamente por no dar un pequeño plus más, no se terminaba la obra. Los alcaldes son la representación de parte de nuestro país. Y yo lamento muchísimo que muchos alcaldes no tengan el apoyo que requieren. San Pablo, por su intermedio, señor Presidente, está en la zona de Loreto y San Pablo no tiene luz. En consecuencia, agradezco mucho al colega Franklin Sánchez por haberme permitido quizás darle el pedido al Ministro de Economía y Finanzas, aunque sé que tengo un gran porcentaje de no ser escuchada, aunque sé que tengo un gran porcentaje de que aquellos peruanos que están en el fondo de la patria no puedan lograr lo que el Ministro y todo su equipo técnico tiene, que es luz mañana, tarde y noche. Dios quiera que se apiade, porque ya ni siquiera podemos pedir una relación igualitaria entre ministros, viceministros y habitantes. Tenemos que pedir la conmiseración, tenemos que decir el pedido de ruego a los funcionarios impertérritos del Ministerio de Economía y Finanzas para que dignen ver sus ojos hacia un alcalde que venía aquí al Congreso a buscar ayuda. Alcalde, he cumplido. Y este video va a ser mandado allá, a San Pablo, a donde están muchos peruanos con lepra. Allí, allí donde la patria termina su nombre, allí también hay derecho de ciudadanos y ciudadanas. Ojalá que el Ministro de Economía y Finanzas tenga entre sus arduas tareas pensar un poquito en ese poblado que no le ha hecho nada, sino que simplemente necesita un poco de luz en su camino. Muchas gracias, Franklin.